Hola a todos bienvenidos a pixel fox y estamos de nuevo aquí en oxígeno no incluido en esta ocasión no tengo muy claro a qué vamos a ir me acuerdo que en el último vídeo si lo había mencionado pero en este momento no me acuerdo me acuerdo que tenemos esto del rancho que queremos hacer trajes de hecho creo que es buena idea empezar a excavar un poco hacer un poco de espacio y con fin y acabo lo que queremos aquí es poder crear trajes y también quiero ver cómo están está en la máquina de expreso se ven muy contentos pequeños duplicantes bien veamos por acá saben que algo que también podríamos hacer es mejorar nuestra estación de cultivo y de hecho ahora que tenemos un pues si se sigue llamando así no tiene traducción todavía entonces tal vez podamos tener un poco de mejor comida de calidad pero requerimos todavía agua agua bueno vamos a ver primero esta cosa para hacer los trajes a la transquiladora esto necesito y es lo que voy a pedir que construyan una pequeña transquiladora para que si yo pueda pelar a todos estos animales y empezar a generar fantásticos trajes y tal vez ir a buscar esas whizworth además aquí tenemos más alimento nunca hay que dejar a un lado el hecho de que esto es comida gratis yo lo voy a poner una vez todo lo que podamos cosechar que se coseche por favor dios mío hoy mucho de que cosechar muy bien así abarcamos todo 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 listo yo sé aguanta campeón tendrás más oxígeno hoy eso es rapidísimo bien esto me gusta eso me gusta bien quisiera ver cómo está aquí el aire nada grave el cloro está ayudando a descontaminar esto porque esto fue involuntario pero miren qué buena manera de evitar que salga aire con gérmenes bien ahí son todos los campeones chicos se nota que lo tienen claramente todo calculado oigan el oxígeno otra vez está está bien 1200 está súper estable este supongo que sí ya vendría bien ya vendría siendo buen momento para empezar a investigar algunos de estos lugares yo me recuerdo que estaba haciendo un caminito aquí por algo si esto es más antes que ese vamos a quitar este o sea darle la máxima prioridad 9 quiero saber qué rayos se esconde detrás de esa piedra y sorry descanso quiero ver que alguien usa el de café expreso por favor chicos usen el expreso háganme el día base la miniatura por favor nadie nos dejaron ignorados está bien sigan comiendo su comida basura ya empiezo a hablar muy muy grosero referente a todo esto muy mal muy mal son la manera de tratar a tus pequeños duplicantes me he vuelto muy lleno de arrogancia requiere fertilizante no importa tampoco es que me burja mucho eso ay mira ese txcrash mira eso queriendo apapachar pero no tiene suficiente aire supongo que luego lo tendremos como es ese estuvo bien sin excesos de poquito a poquito parece muy bien vengan por favor necesito abrir este espacio gracias gracias steve el minero maestro mira esa distancia y tenemos un geyser de agua salada chicos esto más bueno no puede ser más bueno ni el pan chicos ni el pan 95 grados centígrados no es una temperatura tan alta de hecho la puedo aprovechar muy bien vamos a tener que hacer unas cuantas remodelaciones antes de habilitar este geyser pero ya es un hecho esta esta va a ser nuestro trabajo este va a ser nuestro trabajo ok a esto nos vamos a dedicar durante estos episodios aquí vamos a conseguir una muy buena fuente de combustible también agua salada estoy haciendo esto porque quiero habilitar primero esta área tenemos que dejarla limpia y vamos a tener que eliminar todo esto o sea no eliminar en el modo grosero de destruir no con esas palabras sino en el aspecto de que vamos a tener que generar un espacio aquí para que el agua caiga y la podamos trabajar de hecho como es agua caliente tal vez me convenga esto creo que así así está chido miren ahí está saliendo el agua oh deliciosa agua salada esto equivale a muchísimas cosas positivas para empezar tendremos sal sal para la cocina sal para que su comida nefasta se convierta en comida no tan nefasta que créanmelo es un gran cambio es un plus muy bueno digo ya cuando estás en una situación como esta tan en la miseria este que algo no sea tan malo es buenísimo también vamos a requerir estos bueno para empezar necesitamos la máquina que destila o que separa el agua salada esa no sé dónde rayos esta es esta mira aquí si un destilador excelente es lo que requerimos por favor cuanto antes mejor y si ya vamos a tener agua salada ya podemos tener personas con mayor calidad vamos a subir habilidades uh Eli lo suplicas básicamente si yo creo que ya puedes pasar a tu siguiente nivel de cocina te lo mereces te fox astrónomo un gran artista o un gran astrónomo tú que prefieres creo que la astronomía te iría muy bien este Steve estás al máximo ya no requieres mucho de todas maneras te vamos a subir construcción no 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 a ti no te vamos a subir nada más estás como muy al límite ehm quien más te hope supongo que también cavar te vendría bien ser mejor cavador Eli te podemos dar otra cosa pero no sabría que supongo que esto si allá estás por ahora digo sé que pueden subir más niveles pero por ahora están bien y llegó alguien más por cierto a ver elegir duplicante ah cual duplicante aquí tenemos perfecto ricos omelettes vamos por los omelettes y es más tenemos que meterlos rápido a refrigeración ok gracias si eso es lo que van a tener que hacer el día de hoy no lo duden también requerimos una pequeña fuente de energía aquí abajo ok supongo que si bajamos un poco más la escalera aquí podríamos cavar no tienen buena atmósfera así que realmente no nos importa esto supongo que todo esto si yo sé no los podemos domesticar no pasa nada tampoco es que nos surja domesticarlos si chicos una vez que tengamos esta fuente de agua aquí ya controlada no vamos a requerir nada más y vamos a utilizar este mismo calor ese es el objetivo tenemos que construir acero miren ese es el plan aquí arriba quiero crear una máquina de vapor ok ¿por qué? porque esto va a estar calentando una superficie en una superficie que va a calentar agua el agua se va a convertir en vapor la máquina de vapor va a generar combustible y eso me va a alimentar una enfriadora de agua que me urge no tengo nada con que refrescar esta agua va a entrar como agua caliente cosa que no nos interesa esa planta de verdad hace que rosa y sin alimento supongo que no es la mejor forma de mantener si mira no tenemos nada de fosforita yo creo que lo vamos a quitar creo que aquí ya refrescó lo que tenía que refrescar perdón me equivoqué botón este si ya con eso aparte es muy poco lo que puede conseguir bien ahí mis chicos están completamente sin oxígeno pero felices que es lo que importa vamos a requerir poner una bomba que aguante altas temperaturas también detalle muy importante y que no le estoy sacando el suficiente provecho o valor ¿qué tenemos que ser resistente a altas temperaturas? honestamente no ubico ahorita bombas tenemos solo hierro a ver aquí tenemos aguanta 75 no es suficiente se va a destruir con el calor necesitamos generar acero y yo creo que para eso vamos a tener que necesitar mucha energía ok chicos vamos a tener que crear una refinería momentaria ok de hecho ¿qué agua podemos utilizar para esta refinería? podríamos utilizar una fuente de agua como esta agua contaminada por cierto ¿cómo va nuestro fuente de sushi? nada mal este hablando de sushi creo que no lo he puesto aquí mira aquí tenemos para crear por siempre croqueta de pescado también para siempre si es que se presenta la ocasión y también no 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 o bueno si esto omelette hice omelette ¿por qué puedo preparar omelettes? que necesito huevo crudo ¿dónde tengo huevo crudo? no importa si dice que tengo huevo crudo creo que tengo huevo crudo lo que no quiero es reventar huevos ya saben reventar huevos me puede ocasionar un desbalance aquí en el ecosistema enorme vamos a poner una pequeña rueda vamos a poner una batería barata y vamos a poner un pequeño cable aquí total este no es mi sistema oficial vamos a saltarnos esto y listo total solamente quiero conseguir un poco de pelo eso es todo lo que busco también con esto podemos generar oxígeno oxígeno muy caliente pero que no afecte en lo absoluto porque van a servir para los trajes que ellos van a estar usando entonces nada mal necesito que terminen aquí también voy a requerir que barden esto de una vez así está muy bien sigan chicos sigan, 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 sigan nadie no creo que nadie use el café que triste yo que me preocupe tanto por esto ¿realmente será por eso o será por alguna otra cuestión? top priority ¿quién sabe? la verdad es que no tengo ni idea de por qué no lo están usando estado fuera de la zona de recreación entonces tal vez debería estar por aquí a ver, vamos a ver los tubos sí, eso quiere decir que debería andar por aquí lo podemos hacer, ¿verdad? ¿cuántas casillas ocupa esto? tres casillas una, dos, tres esta ya la podemos destruir vamos a hacer eso destruimos aquí le vamos a poner una pequeña puerta acá cuba aquí esto acá por favor no te quedes afuera hazte ese favor gracias 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 tenía miedo que te vayas a quedar encerrado bueno, siempre es probable todavía aquí como vamos nada mal ya casi terminan ese cable el problema es que no van a tener suficiente oxígeno para transquilar supongo yo hace dos expansiones había un pequeño bug en donde si por ejemplo ellos se ponían a pelar a una criatura pero en ese momento ellos lo interrumpían para salir a buscar oxígeno la máquina se quedaba pelando eternamente una sola criatura y ya no se podía volver a utilizar bug muy extraño pero sí no sé tengo miedo de que vuelva a pasar eso supongo que ya lo notaremos eh transquilar nueve siempre que se pueda quiero que lo hagan de hecho allá va a CTX creas o es Steve es Steve eso vayan por oxígeno respiren chiquitines mira eso que rápido son por favor lleguen 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 transquilar no no alcanzó esto va a ser un problema otro intento CTX creas perfecto otro intento están más cerca están más cerca que transquilen ah perfecto si aguantas ¿verdad? no no aguanto y si la máquina se quedó eternamente transquilando ese bug no lo han quitado esto puede ser un problema ahora va a volver a intentar pero no va a conseguir no lo va a conseguir no lo consiguió bueno ya vi que el bug si lo solucionaron si lo pueden si la máquina se puede volver a utilizar el problema es que no tienen suficiente oxígeno otro intento de hecho está mal creo que lo voy a cancelar porque esto nada más me va a quitar mucho tiempo si le voy a quitar ahorita la prioridad no 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 me sirve necesito que tengan oxígeno allá abajo por eso eso no es lo mejor pero bueno supongo que aquí ya terminaron y aquí vamos a poner la nueva máquina supongo que es acá ¿dónde está nuestra máquina de expreso? no expreso machine es esta pero ¿por qué no tenemos metal refinado? eso lo explica todo a ver más hay que desmantelar la genial por ahora y vamos a hacer unas cuantas de estas pastas porque nos tenemos en 18 y queremos mantenernos vivos bien nada mal nada mal entonces ya puedo ponerla aquí mira si entraba no importa ponemos más decoración este tenemos también que cambiar la tubería dijimos que esa no importa tanto podemos utilizar esta ¿verdad? por aquí arriba está bien supongo que vamos a tener que vaciar la tubería vamos a ver esta es y que saquen toda esa agua agua no olvidé también esta parte ah no tenemos fontanero híjole a ver ¿quién puede hacerlo? ¿quién tenía? es uno de estos supongo que es este plumbing pues Steve sube todo todo logo ups sería demasiado para ti ya te lo puse sorry espero no no entres en crisis por lo que te acabo de hacer pero voy a requerir tu nueva profesión ahorita ya está está bien está bien tomaste la vía larga pero pero eficiente vaya no te vas a tener que mover mucho por supuesto mejor que sigan trabajando aquí esta agua salada le quiero sacar todo el provecho cuanto antes posible mira no se te da bien transquilar pero al parecer si cuidar animales vamos a ver que nos llegó hielo el hielo es peligroso se nos puede deshacer aquí pero supongo que no pasa nada es más agua hambriento pero la comida está allá arriba puedes alcanzar gracias al cielo si ya alcanzaste tenías tantito preocupado de todas maneras ustedes tienen tiempo extra chicos no se preocupen supongo que voy a poner un poco de oxígeno aquí si pongo una válvula por acá tendrías un poquito más de aire pero quiero hacer tanta inversión de verdad lo deseo no sé veo que está haciendo mucho sacrificio para venir acá y ni la aguanta entonces supongo que le voy a bajar prioridad a esto un poco de todas maneras que se mantengan salvajes me permite que se sigan reproduciendo bien bien aquí también ya casi acaban esto chicos nivel 7 lo voy a poner aquí algo que les voy a aconsejar mucho en este juego es lo siguiente mantengan sus prioridades muy claras ok aquí este juego se gana a través de objetivos bueno se gana entre comillas digo se avanza a través de objetivos tienes que dejar objetivos muy claros de lo que quieres lograr aquí en este caso si lo que queremos es conseguir una reserva de agua salada tenemos que trabajar por eso ok si ya empezó el estrés y pero es portefox mira que curioso oxígeno supongo que si puedo pasar un poco de oxígeno por aquí tendría que usar este miren esto va a ser momentario ok no es permanente solamente es para que puedan trabajar por amor al cielo pero no tiene alta prioridad de eso ok eso es lo que si me importa que termine entonces rompemos aquí y dejamos pasar un poco de agua ahora aquí aquí estábamos trabajando porque queremos poner una refinadora aunque sea una momentaria en cuanto antes podamos hacer metal acero será mejor estoy pensando como ok tenemos para trabajar el hierro necesitamos también carbón ahora que lo pienso había olvidado ese pequeño detalle el carbón aquí donde están las refinadoras si tenemos esto esto genera calor por desgracia una buena cantidad de calor desapareció de mi mouse que raro vamos a dejar aquí un poquito lejos de todo para que no tengamos problemas y este por cierto no cheque que tipo no es vapor ok no oxígeno pero alta temperatura no nos conviene esa temperatura eso es algo que si podemos controlar y vamos a procurar controlarlo muy bien muy bien ya estamos ciclo 68 nada mal últimamente los los el juego va a ser como mucho más promet creo que requiere más espacio le vamos a ver un poco más de espacio a este pequeño bichito de hecho no nos importa tanto el bicho lo que nos importa son los huevos que pueda poner ok ay mira que fox en su habitación VIP pero no estás contento a claro es eso muy fácil vamos a destruir esta puerta se puede simplemente no no se puede por favor que sea lo primero que hagas no no lo hizo vamos a hacer esto lo más rápido posible para que el bicho no se escape ok y tenemos que cerrar vengan 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 perfecto y a esta prioridad nueve no ahí está no esta esta va a ser una cacería de esperar que no se escape bien come fosforita mira es la primera vez que lo veo comer bien terminalo 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 sin que se pase sin que se pase muy bien ya vamos eso muy bien justo en el momento como tiene que ser ok ahora si estamos aquí nada mal ustedes adelante chicos ustedes adelante tomase su tiempo lo están haciendo muy bien los felicito si sé que es una situación difícil no se preocupen lo están haciendo de maravilla por cierto siguiente investigación supuestamente queríamos rushear y estamos aquí pasándonos el rato supongo que vamos a empezar a hacer todos los que nos faltan ok vamos bien muy bien oxígeno nuestro mayor problema si felices que felicidad si empieza a subir mucho otra vez el dióxido de carbono vuelve activa la máquina pero por mientras creo que estamos bien de hecho ahora con eso que ya avanzaron yo creo que ya podemos empezar a romper aquí para que el agua salga esta agua está a 35 grados centígrados ni siquiera está tan mal bien tú sigues así tú muy bien aparte estamos en arenis con material muy fácil de conseguir hoy me siento un poco frustrado de verdad no estamos como consiguiendo todas las metas mira bueno por lo menos la investigación si la estamos avanzando eso es de plástico no tenemos plástico pero si podemos irnos por esto mírate Fox sigues aquí que onda no se preocupen chicos ya les voy a generar su propio traje algún día cuando podamos sacarle pelos a estos con que tenga un traje con uno solo creo que sería genial pero bueno por aquí por lo menos todo está en perfecto equilibrio hay un balance aquí nada mal sí estoy muy contento con esta base la verdad es que me llena de orgullo lástima que esas semillas no se puedan utilizar ok por cierto crean fosforita estos me pareció ver la palabra fosforita bueno aquí ya están avanzando bien 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 no van excelente van excelente chicos los felicito hambriento uff ha sido todo un problema esto bueno ya puedo eliminar toda esa tubería pum 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 si ya estoy mucho más contento esta maquinita creo que no requiere electricidad la última vez que jugué esto no lo requería y sigue sin requerirlo lo cual está excelente hay que empezar a preparar un poco para poder hacer acero si no tenemos acero este juego no avanza así de sencillo ok voy a empezar a considerar subir la prioridad de esto ok no por mala onda pero este ya también lo vamos a abrir oigan como que no hay algas es en serio eso va a ser algo grave algas en serio nos quedamos sin algas digo hay algas por todo el mapa pero el chiste es que la reserva natural ya no la quedamos lo que hemos picado hasta ahorita ya se acabó ok supongo que así serán las cosas ok ya había un hueco suficientemente estable ya podemos romper todo esto rompalo gracias 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 que bueno que ya están avanzando en eso ese ducto nos va a permitir tener un poco de aire aquí a ver si con eso ya pueden trabajar todo este cloro lo podemos soltar en otra área ok también no soy tan preocupado por eso porque sabemos sé que puedo convertir ese cloro en mira tabletas eso es bueno larva esto es buenísimo para tener petróleo el problema es que no tenemos ningún lugar donde mantener las criaturas deben estar en temperaturas altísimas y aunque queremos tener aunque no queremos tener temperaturas altas y sabemos que hay lugares que son más calientes la verdad es que no tenemos un lugar donde vayan a poder vivir en paz ok entonces pues ni modos y si ellos hacen de desecho fosforita muy bien eso es bueno ahora si por favor liberen el agua la queremos fuera chicos esa agua la queremos fuera prioridades jóvenes prioridades eh nuestro primer huevo ya sabrán para que queremos eso lo vamos a requerir muchos huevos si muchos wow los días pasan de volata bien bien vayan chicos lávanse las manos continúen por favor andando andando gracias gracias bien te hope continúa esto con que vas a continuar bien con lo que tienes excelente ok esta agua ya está más caliente 40 grados centígrados 50 grados centígrados uff es casi vapor bien deja que suelta toda esa agua que caiga que caiga frío posible que haya sentido frío no sé a qué se refieres ¿será que sale como hielo? no sale agua salada a 95 grados centígrados periódicamente supongo que tal vez algo me estoy perdiendo pero no voy a traer a nadie a investigar porque eso es peligroso en serio sintió frío es muy curiosa esa reacción bueno ya lo averiguaremos pequeña máquina de expreso con lo mucho que me esforcé bueno de todas maneras ahorita lo que necesitamos son algas así que vamos a cavar esto supongo que también vamos a cavar esto y esto vamos a requerir una pequeña escalera por supuesto y me estoy dedicando demasiado a esta parte del mapa lo sé tengo que trabajar en esto bien por lo menos estamos convirtiendo ese cascarón en material siguen 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 chicos en esas partes es cuando yo me pregunto si sería buena idea empezar a editar los videos pero es mucho más tardado oigan un bebé no lo había visto está precioso un otro pequeño bebé que no podemos transquilar tampoco hasta que acabe en esta parte espero nice 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 sigan así ya pronto lo terminaremos ya pronto lo terminaremos por cierto aquí hay oro podemos sacar algas y oro y aquí también hay más algas si tampoco estamos tan mal nada más quiero hacer una revisión más del oxígeno mucho poder ciclo 71 supongo que la prioridad más alta ahora es eso y el el excavar de ahí pero por alguna razón dicen que es inalcanzable será por la forma de las escaleras tal vez es la forma de las escaleras vamos a romper eso ahí y vamos a abrir este espacio nada mal sé que hay jugadores que les encanta poner todo lo que debería estar en los lockers los fuera en un solo espacio ¿no? como que deja un único lugar lleno de todos los objetos que hay en el juego y ya no se complican la vida con eso sé que es una estrategia sé que es muy válida pero no no sé creo que con esto esto está más que suficiente quiero ver la reacción ¿se quema? sí se quema ok qué raro fue la reacción de frío de hace rato de verdad no la entendí ahí va de nuevo ya sé ya sé ya sé tú tranquilo aguantas aguantas eso es tu estrés ¿verdad? sí Steve estás muy estresado te altera mucho esto ok lo comprendo te entiendo relájate tú puedes es solo uno más y ya te puedes ir de ahí no regresas eso uff ok ya estás campeón ya estás ya estás ya estás lo superaste eres todo un héroe ya no tienes que regresar te lo agradezco mucho puedes irte a cavar a otras áreas como por ejemplo aquí o de hecho podría intentar hacerlo aquí aquí tengo un espacio donde podría tirar agua contaminada y en esta área no me importa mucho el calor de hecho el calor le conviene a esta zona hmm mira vamos a hacer un lugar momentario para esto ok vamos a poner una refinadora necesito lo que aguante más temperatura más 15 esto es térmica tendrá que hacerte esto ok vamos a poner aquí así en la orillita para tirar el agua caliente aquí y tomar esta agua de acá y así de paso podría crear algas también ahora que lo pienso hay una manera de poder crear algas y estoy pensándolo hacer seriamente ok les voy a explicar ahorita pero primero tengo que hacer esto y luego aquí voy a generar otro piso chiquitito donde voy a poner esto ok y es esta la que me interesa para poner aquí ahorita les explicaré como funciona esto esto es momentario por supuesto ni lo quiero dejar aquí y esto es un arma de doble filo esta cosa va a generar calor que da miedo solo quiero construir suficiente metal para luego poder construir lo que me interesa aquí arriba ok escasez de comida mmm si porque todo el mundo ha estado ocupando y ha dejado la comida a un lado no se preocupen ya dejaremos eso quien es nuestra cocinadora nuestra cocinera ten tu deberías estar al máximo cocinando porque no veo más comida ten ah porque tal vez nadie está cosechando quien es nuestro cosechador farming ceticus crash te vamos a dar máxima prioridad a eso ok sé que eres buenísimo ceticus crash pero ya ya con eso ha servido suficiente a la causa bien bien ok si se puede si se puede si se puede chales ya es ya es el ciclo número 73 y siento que no he logrado un objetivo claro así que por lo menos terminaríamos esto ok gracias cierto corriente me olvidaba eh wow 480 es más de lo que jalabas tú supongo que solamente es una cosa lo que gasta la energía así que lo que no vamos a darle también prioridad 9 y listo bueno a la máquina no a la máquina como que sea un 6 tal vez me basta vamos vamos y por lo menos eso voy a poner en la miniatura por favor bien mira sé que no hicieron el aplauso por eso pero pareciera me dio la excepción y estoy a gusto por eso nice ya está la cafetera encendida vamos chicos quiero un descanso el break de alguien de hecho ya salió un break uff vamos a aprovechar rápido 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 eh cristal necesitamos hacer cristal para lo que yo tengo planeado van a comer primero no todavía no es el descanso algo escuché mal por ahí ah si ya van a ya vas a tener oxígeno que felicidad bueno hasta que pase la noche por supuesto lo único que nos queda chicos es esperar no hay de otra ya tenemos otra vez comida por lo menos muy bien barro etc muy bien llegó alguien vamos a ver que llega más semillas supongo más oxígeno bien ahí está listo cafetera 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 comen y recreación no aún no llega la recreación para algo tengo este pequeño espacio ¿no? curioso pero siento que algo no lo estoy dejando bien a ver vamos a ver los horarios bad work downtime y bed todos tienen un descanso porque rayos no lo aprovechan que raro que raro que no vengan a socializar aquí es muy preocupante pero bueno ya no conseguí la miniatura que yo esperaba de todas maneras chicos los vamos a dejar hasta aquí porque si no el video va a ser demasiado largo y eso ya es un problema entonces tenemos el objetivo claro de que queremos conseguir el agua de acá y queremos empezar a tener acero para empezar a hacer una planta de energía aquí ¿ok? y sobre todo porque el agua que vamos a digamos que a trabajar o que vamos a separar de la sal va a estar en altas temperaturas no queremos que esa agua en altas temperaturas llegue a la base ¿ok? o que queme los circuitos yo también podría agarrar y decidir mandarla directamente a convertirlo en oxígeno pero va a ser aquí un aire muy caliente y ya de por sí estamos hablando que hay 40 45 grados centígrados esto puede aumentar todavía más y pues no queremos que se rompan los equipos eso se rompen a los 75 grados centígrados por esa razón también queremos acero para que no tengamos que sufrir por ese lado pero bueno eso ha sido todo por ahorita espero que lo hayan disfrutado ha sido más que nada un capítulo de transición pero a veces sucede esto en esta clase de juegos bien hasta la próxima ¡Gracias!